Aplausos A mi familia A Carla A mi esposa A mi hijo Sebastián A mi hijo Sebastián A mi Humberto A mi hijo Sebastián 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 Ellos son el motor de mi vida Les quiero decir que para mí, para mi equipo de trabajo Más allá de un deber, un cargo público Esto es una conexión Es un estilo de vida La verdad es que trabajamos mucho Aquí no hay horarios Aquí trabajamos las 24 horas, los 7 días de la semana Y aprovecho aquí para agradecer a todo el personal del ayuntamiento Al sindicato, que los he reconocido una y otra vez Porque han realmente demostrado su interés por la ciudad Al cabildo, que siempre me ha apoyado en las decisiones más importantes Y por supuesto, directores Y trabajamos así de fuerte, que estoy seguro Que solo así, boca abaza para todos Y llegaremos a cada rincón de la ciudad Más que leer un informe Por hablarles como un político tradicional Quiero mostrarles los resultados Resultados que han transformado para mí en la ciudad Y eso me pone muy, pero muy contento Estoy consciente que falta mucho por hacer Pero estoy seguro que con el apoyo de todos los colaboradores Y de toda la sociedad Lo vamos a lograr Les quiero platicar de acciones y proyectos de mi gobierno Beneficios para los ciudadanos Y avances para nuestra ciudad En materia de obras públicas Somos la ciudad más desarrollada del estado Y la más vanguardista Y seguramente La que más sobra ha tenido en este 2018 No solo en el estado Y seguramente En muchos estados más del país Este año hicimos 83 proyectos Proyectos importantes Que implicarían hacer un proyecto nuevo cada 4 días Por una inversión de 669 millones de pesos Una cifra realmente histórica para la ciudad de Boca del Río Pero el monto de inversión No significa nada Sin pensar en todo lo que hay atrás Las cifras no dicen nada Las acciones son las que revelan Las verdaderas logradoras resultados Ganeamos las obras públicas Para ser una ciudad de vanguardia Y una ciudad feliz Y cuidamos que cada obra Que nosotros desarrollamos en nuestra ciudad Y era cuando menos Uno de los cuatro objetivos fundamentales Que planteamos para nuestro plan de trabajo